Eh, Drake, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu carrera en México? ¿No? Sí lo entiendes. ¿Sí lo entiendes? Es que me dijeron que no hablabas mucho. ¿Otra vez? A ver, voy despacito. Drake, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu carrera en México? ¡Spanish! ¡Vamos, vamos, vamos, Drake! ¿Cómo es mi carrera en México? ¡Sí, sí, sí! Increíble, increíble. Me encanta México, me encantan mis fans. Es como un abrazo cuando yo aquí, es increíble. Estás por sacar nueva música, entiendo que muy pronto. You're going to release new music too soon. Yeah, yeah, I have una nueva canción. ¡Spanish! ¿Disponible? ¡Disponible! ¡Sí, sí, muy bien! Disponible y... ¿Cuándo? ¿Mayo? ¿Marzo? 18 de marzo. 18 de marzo, ya nada, no falta nada. Sí, es nueva canción, es muy honesto. Honesto, honesto, sí. Honesto, las letras... Es... Los... ¿Los más? Ajá. Los más honestos con canción yo... ¿Qué sería? Escribo en mi vida. ¿Qué has escrito en tu vida? Sí, escrito, sí. Sí. Yo te puedo dar clases de español, Drake. Sí, tomando, pero yo tengo muchos negocios, entonces no tiempo ahora, pero tomando clases, sí. Eso es bueno, ¿no? Pero también... Muy bien. Muy bien, mi querido Drake. Oye, Drake, la cuestión de los conciertos, ¿cuándo podemos esperar un concierto de Drake Bell en este país? Talking about shows, ¿cuándo vas a tener tu show aquí en México? Ah, ah, 23 de marzo en Irapuato. Irapuato, Irapuato. Sí. Muchas buenas fresas, eh. Strawberry. Sí, 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 por fresas. En 3... Cajeta también por ahí, ¿no? Sí. En 3 de mayo. Sí. En Tabasco. En Tabasco. Ahí la salsa. Sí. La salsa Tabasco. Ah, sí, es de por ahí, ¿no? De Tabasco. Y a mi amigo está a ayudar. Sí, a tus amigos. Denle salsa a Tabasco cuando vaya. Aquí, Irapuato está lleno. Este, ahí las fresas, pues también son buenas. No tickets. Sold out in Irapuato. Sold out in Irapuato. Oh, wow. That's... Your team is saying that. Oh, wow. That's noticia para mí. No, pues buena noticia. ¿Y acá en la Ciudad de México? And what about Mexico City? When are you going to... I play here. Ah, no sé. I played here in BlackBerry last year. Un año pasado, yo tocando en BlackBerry. Pero no sé ahora. Deseo muy pronto. Esperemos muy pronto. Mi álbum es disponible tarde en este año. Entonces, cuando yo lanzamiento... Cuando lo lanzo. Mi álbum. Ya, planarías. Más o planar el show. Sí, sí. Perfecto. Pues muy bien. Entonces, si les parece, vamos a escucharte. Let's gonna sing. Well, you. You're gonna sing for all your fans. Your Mexican fans. Oh, yeah. No, I don't know. Okay. Let's... Let's hear it. Drake Bell con nosotros esta mañana de aniversario número 7, mi querido Rafa. Nos tienes que... Nos vas a hacer el favor de firmar esta guitarra, Drake, que vamos a regalarle al público. Por favor, cualquiera de los que están escuchando o viendo, se la pueden ganar. Así que, eh... Aquí le ponemos... Hay que detenerla. Yeah. Yeah. Está firmando Drake Bell la guitarra. Una guitarra que van a regalar en XFM. Drake Bell. Ah, está increíble. Todo un souvenir. Es como Drake y Josh. Lo mismo. Yeah. Yeah. Perfecto. Muy bien. Oye, y además nos estaba... Nos dijo un pajarito, mi querido Drake, que vas a cantar un pedacito de tu nuevo sencillo. Somebody told us that you're going to sing one of your next singles. I'm going to sing one of my next singles? Yeah, no. Un pedacito, te dije. Just call it a little piece. I can't. It's on the piano. No, yes. Come on, Drake. Please, Drake. ¿Mande? Sí. Okay, uh... Venga, Drake. Acapella. Bell, no, no, sí. Acapella. Acapella, Drake. No. With your guitar. Here, here. I'll do this. I'll do this. Okay, okay. This is better. I'll put a snippet of it. Okay. Va a poner un pedacito. But you need to... It needs to be... I need a piano for it. Yo necesito un piano. Un piano, un piano, un piano. ¿Alguien tiene un piano por ahí que nos preste? Pero. Si fueron tan... Ah, no, trajeron piano. Pero. Pero. Aquí está. Sí, sí. Ahí viene un pedacito. Un preview. Un preview. De lo que Drake Bell tiene para nosotros. Un preview. Un preview. Snippet. Un pedacito. Perfecto. Oye, yo quiero a alguien que sea fan, fan de Drake Bell. Pero fan, fan. O sea, a ver, fan. Ven para acá. Fan de Drake. O sea, fan, fan, fan de Drake. Tú eres súper fan de Drake. I saw your Instagram. Ok. A ver, ¿qué le quieres preguntar a Drake Bell? En Instagram. ¿Qué pusiste un post en Instagram? Instagram, yes. Perfecto. Ahora pregúntale algo. Ah. Ok. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Puedes sign mi CD? ¿Puedes sign mi CD? ¿Puedes sign mi CD? ¿Es de Auditorio Nacional? ¿Puedes jugar? Es pirata, pero no hay bronca, mi amigo Drake. Sí, no. No, no. Aquí se firma todo, mi Drake. Sí, sí. No, no. 100% original. ¿Sí? ¿Te verás? Sí. No. Sí, es original. Dime la verdad. No, es choc. ¿No es de los puestitos? No, no, no. Tiene cara de los puestitos, ¿eh? Digo, véanlo. Y ahí, bueno, más tengo años en esto. Pero sí. Pero todos modos, Drake lo firmó. Muy bien. Oye, una fotito, ¿no? ¿Con Drake? ¿Te la tomó? Sí, of course. Ah, no. Sí. No me puedes hablar en español, ¿eh? Tienes razón. Sí. Ponte, ponte. ¿Ah? Ya te están albureando, mi querido Drake. No, güey. No, güey. Dice que tiene una foto en Six Flags con Drake Bell. Ah, pues ahora con Bellas Artes. Sí, muchos años pasados. Muchos años pasados. Ya está. Ya, ya estuvo. Pues ya sabes que son varios. Sí, sí. No, no, tranquila. Pues ahorita luego se... Ahí está. Le está poniendo la foto. Uy, no, no, mi Drake. Cuando yo tenía 18 años. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 29. ¡Ájale! 29, hace 11 años. Puedes mostrarlo en la cámara. ¿Otra fan o fan? A ver, el caballero. Venga usted, caballero. Muchas gracias. ¿Usted, caballero del sombrero? ¿Usted es fan de Drake Bell? Véngase para acá. Venga, un fan de Drake Bell. Vientos, vientos. A mí ya lo conocen, me imagino. ¿Cómo estás, Drake? Qué madrazo. Le pego en la mano a Drake Bell. Qué bárbaro. Este caballero saludo, pero con todas las... A mí salúdeme así, compa. Eso sí, no, no, qué cosa. Es que le dio la mano así de caballero. Si quiere decirle un ramalazo. Sóbate, Drake. No hay pedo, ¿eh? Sí. Fútbol americano. Sí, fútbol americano. Sí, se ve. Ya le subí tantito la mano a Drake porque sí. No, pero nomás una, ¿eh? Digo, era... Es probete, no artete, hermano. Just one, please. Drake. Sí. Somos muchos. Thank you very much, my friend. ¿Cómo te llamas? Lian. Lian, muy bien, Lian. Gracias, Lian. Una fotito, sí, la foto. Tienes razón, tienes razón la foto. Órale, Lian. Estamos en radio, ¿eh? Lian, no estés platicando, ándale. Sí, pues estamos aquí en radio, en vivo, carnal. Sí, sí. A ver. A ver, sí. No se ve porque le estás tapando con... Ahí está. Más fácil. Órale, más fácil. Drake, ve, agarra el celular. Deja eso ahí. Ahí está, muy bien. Bien, ¿eh? Muy bien, Drake. Gracias. Gracias. Sí, así, despacito, carnal. Eso, muy bien. O si no, así, con el codo, porque sí, este, compa, viene con ganas. Desayunó al muchacho. Oye, Drake, ¿qué importantes son los fans y las fans que están contigo a lo largo de los años? ¿Cuánto es importante para ti para todos estos años? Yo digo, mis fans aquí en México es más importante para mí. Es increíble. Es increíble. Es como, tú sabes, tenemos una relación increíble. Los fanáticos de aquí en México significan mucho para mí. Me llegan al profundo del corazón porque los quiero mucho y les quiero agradecer a todos por estar aquí. No, pues muy bien. ¿Cantas para nosotros, por favor? ¿Perdad? 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 Está impresionante y es maravilloso. ¿Algún otro fan ahora de este lado? Ahora de este lado, esperen, esperen. De este lado, un fan, a ver, el de Rojo, vente para acá. Sí, que no sé si el rojo es naranja, pero sí, alguien de este lado que esté aquí. Querido hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te llamas? Daniel. Hola, Dani. ¿Eres fan de Drake Bell? Sí, sí, sí. Pues te tiran una pregunta o algo. Mucho gusto. Bueno, como tal una pregunta, solamente darte las gracias por ayudarnos a muchos adolescentes y niños a pasar una infancia más relajada, a pasar, a olvidar un poco los problemas, la tarea con la escuela, pues con la comedia que hacían en el programa y un poco con la música. Así que, pues, muchas gracias. Tienes, bueno, es una persona con muchísimo talento, muchísimo carisma, y eso en México lo recibimos con mucho gusto a las personas con ese carisma y ese talento. Siempre vas a ser bienvenido en México. Gracias. Entiende perfecto. Ok, yo entendí. Sí, entendió. Muy bien, muchas gracias. Todo una fotito. Tengo una fotito con Drake Bell. Muy bien. Qué bonito que te hablen así los jóvenes de este país. Es muy bueno que te amaban y te hablan de esta manera. Oh, es increíble. I mean, hearing things like that, I have to say this in English because it's hard. But hearing things like that is what's so cool about what I do, you know. It's like people get to escape with my music. Está bien padre hacer de poder esto porque la gente, poder escucharlo porque la gente le gusta mi música, encuentra una salida. Es muy gratificante que luego cuando tienen problemas o se sienten mal, se sienten a ver mi trabajo, mi serie o escuchen mis canciones. Pues por ahí escuché otra, otra, ¿no? Sí, ¿no? Escuché otra, otra, otra. ¿Puedes cantar una más? Muy bien. Vamos a poner a cantar a Drake Bell que está con nosotros en vivo en la radio en este programa de aniversario desde la Torre Latino aquí, desde la Terraza 56. Escucha a las ambulancias porque estamos justo a unas cuadras de la calle. Pues me imagino que hay mucho movimiento por aquí de ambulancias y de ese tema. Aquí está Drake Bell con nosotros. Drake Bell con nosotros. Gracias por estar aquí. Oh, no, gracias a ti, gracias. Gracias, de verdad. Un aplauso para Drake Bell y así despedimos el programa número 7 de aniversario. Hasta la próxima, hasta los próximos 7 años y mañana estaremos al aire. Gracias, Drake, por estar acá.